... Una vez, estando yo con Valentina de Safari por el pueblo de Kansas, vi a Os Meninos de Río, Dos Ríos, haciendo moiré, bueno, esto fue graciosísimo, y pensé, espero que esta pulsión sangrienta se les pase pronto, porque la gala es en prime time, y yo, que acabo de pasar por las cinco etapas del duelo, estoy tan sensible que tengo la piel canela. Menos mal que estaba por allí Rosario, que me dio una segunda oportunidad para la entrevista de dadora de consejos, y yo la miré muy emocionada, y sin poder contener las lágrimas le dije, ¡Flexibility! Esto se escribió anoche a las 3 y 20 de la mañana. Pero nos queda la esperanza de que hayáis entendido que es lo que pretendíamos es hacer un bonito homenaje para todos los cortos. Sí, y nos ha quedado en lo que pretendíamos era. Damas y caballeros, votantes todos libres, gracias por vuestra participación, por vuestros votos, querido público. Vosotros entregáis la estatuilla más importante, la de la valoración de la respetable audiencia. Un recuento largo, muy difícil, y muy, pero que muy reñido, también. Y es necesario dar la enhorabuena a todos, porque esta segunda edición de los Premios Pávez ha albergado unos trabajos absolutamente fantásticos. Entregamos el Pávez Especial del Público. Entrega el premio Julio Díaz, presidente de la Asociación del Comercio de Talavera. Premio patrocinado por la Asociación del Comercio de Talavera. Buenas noches. Es un placer entregar este último premio, el premio que entrega el comercio, ¿no? Yo lo que quisiera decir es lo siguiente, de que cuando nos vimos, Melanie, me planteaste de a ver en qué medida el comercio podía ayudar a estos premios, a este segundo festival de premios, de los premios Pávez. Yo no dudé en ningún momento de más que esa ayuda colaborar. La colaboración es importante. Dentro de la plataforma del comercio que nosotros podamos hacer, pues encantado, porque es importante apoyar a la cultura. Yo considero que apoyar a la cultura es apoyar la libertad. Y como tal, no hay más que decir, porque cuando uno tiene esa libertad y podemos ver todo este trabajo, estos esfuerzos que están planteando, pues a mí me recuerda a mis comienzos. son duros, pero hay que ir a por ellos, porque así se obtiene la grandeza, ¿no? Y yo creo que esto es muy importante y animaros a todos estos proyectos que tenéis en mente, porque serán dignos en su día de ver otras cosas mucho más grandes. No me quiero extender más. Mis palabras sean breves. Y bueno, pues ahora lo que me corresponde, el último premio, es abrir el sobre. Y el pabez especial del público es para... Lleva el nombre de mi madre, Rosario. ¡Vaya, vaya, vaya! Los cortos, el cine, todo esto se hace para vosotros. Así que yo a talavera estoy ya en deuda eterna con vosotros. Muchísimas gracias por el apoyo que le disteis al corto el jueves, a mí y a mis compañeros. Muchísimas gracias de corazón. No sabéis el empujón tan importante que es para mí. Hacer Rosario me ha costado sangre, sudor y lágrimas, literalmente. Ha sido muy difícil llegar hasta aquí. Ha habido momentos que creí que no podía, que no iba, por diferentes razones, que no iba a poder sacar el corto adelante. Así que este premio os lo tengo que agradecer a vosotros. Muchísimas gracias, Talavera. Quería decir una cosa. Hace muchísimos años fui al cine y recuerdo esta frase, a mandar señorito que para eso estamos. La frase es de los santos inocentes. Yo me creí que era una señora de pueblo que habían cogido allí y no podía ser que eso fuera una actriz, era imposible. ¿Cómo iba a ser una actriz? Tenía que ser una persona de verdad de allí que habían cogido. Era Terele Pávez y desde entonces la he seguido. Y cuando me han dado ganas de rendirme me he acordado muchísimo de ella, de lo leona que es y de lo buena actriz. Muchísimas gracias, Terele, por tu ejemplo y yo sé que esto es la puerta que un día nos va a llevar a que alguien un día diga acción y tú y yo compartamos una secuencia juntas. Lo tengo clarísimo. Gracias, Saravera.